Hola, buenas tardes. Hola. Mari Carmen, Tere, buenas tardes. Vamos a hablar con Yanely. Hola. Cindy, welcome. This is going to be a bilingual talk. Va a ser una charla bilingüe. Y Yanely, Mari Carmen. I'm expecting Antoinette any minute now. Estoy lista para conectar con Antoinette en cualquier momento para hablar sobre esta nueva formación masterclass. We're going to talk about this masterclass coming up soon. Hola, Eugenia. So we're going to talk about this masterclass. There she is. Oh. No. No. Hi, Antoinette. Antoinette. Right. So I think Antoinette needs to request joining in the feed. Antoinette. Nicole, hola. Hello. Hello. Antoinette, if you request to join the talk, then I can get you in. Antoinette, si solicitas, por favor, ingresar a la charla, podemos conectar y empezar esta charla. Let's trust technology. Vamos a confiar en la tecnología, Antoinette. There you go, my darling. There we are. It's a vicious dress trying to join you there. Anyway. It's always kind of funny. Siempre es un poco extraño esto de las conexiones. With Instagram. Hi, outdoors with us. Welcome. Bienvenidos. Esta va a ser una charla bilingüe sobre la formación que estamos por lanzar el día primero de abril. This is going to be a bilingual talk about the masterclass, the training we're launching on the first of April. Y el tema son desintoxicación de anticonceptivos y equilibrio hormonal a través de la homeopatía. And the topic is contraceptive detox and hormonal balance through homeopathy. Pedimos a las seguidoras que nos enviaran preguntas sobre la formación, sobre el tema. Y ya tenemos varias preguntas para Antoinette. So we requested people to send us questions about these topics. And we already have some questions that people have sent. But please do send more questions if you are interested in the topic itself or in the training. Pero que ya hayas enviado tus preguntas no importa. Si tienes preguntas ahorita estás en vivo. ¿Quieres hacerme una pregunta a Antoinette? La podemos incluir ahorita en el live. So Antoinette. ¿Puedo comenzar con las preguntas que ya tenemos? ¿Te parece Antoinette si empezamos con las preguntas que ya nos enviaron? Perfect. Perfect. So I qualified as a classical homeopath in 2008. And I slowly moved into the area of women's health. And I was getting okay results. Okay. But sometimes the results weren't lasting as long as I would have liked them to have lasted. ¿En qué año? ¿En qué año, Antoinette? 2008, right? 2008, yeah. Entonces Antoinette empezó a desarrollarse como homeopata en 2008 y empezó a trabajar con mujeres con resultados más o menos buenos. Ajá. Okay. So I really liked working with women and that's where my main focus was. But I wasn't sticking to the traditional roots of homeopathy. I was looking at different ways of supporting women while they were being treated by me. And I did some training with yourself. I did menstrual tracking training with yourself. And I did the moon mother training with Miranda. And I also worked with some other Irish women all around womb wisdom, womb health. But in a very energetic way. Entonces sí, estaba trabajando como homeopata, pero realmente desde un principio empecé a incorporar otras formas de acercamiento a la salud de las mujeres. Me capacité contigo, Mayela, en el tema del registro del ciclo menstrual. Después también me formé como moon mother con Miranda Gray. Y otras mujeres que tenían todas algo que aportar en relación a la parte energética de la salud del útero, de la matriz. So I was I was very aware because I was working with menstrual problems and everybody I treat has has some issue with their with their menstrual cycle, whether they're still bleeding or not. But because that's the area I was working in, I was very aware of the connection between a positive connection to your womb and positive menstrual cycles. Entonces, como estaba trabajando con muchas mujeres alrededor del tema de menstruación que venían a mi consultorio, era el tema más común. Me di cuenta que había una gran diferencia cuando las mujeres tenían una relación positiva con su cuerpo, con su útero, con su ciclo menstrual. Sin importar si estaban mujeres cíclicas o no, o si bien no tenían esa relación tan cercana tan positiva con su útero y con su ciclo menstrual. So then about five years ago, five, six years ago, I came across the work of a Dutch homeopath who was doing contraceptive detoxing. He was detoxing contraceptives and other things, but I wasn't interested so much in the other things, but he had developed a protocol for detoxing contraceptives out of women. Entonces, alrededor de cinco años y medio, seis años, encontré a este homeopata de los Países Bajos, que tenía este acercamiento a ese tratamiento de temas de menstruación y demás, en el cual estaba sugiriendo la desintoxicación hormonal. También desintoxicaba y promovía desintoxicación de otras cosas, pero a mí lo que me llamó más la atención del trabajo de esta persona de este hombre fue su acercamiento a desintoxicar de hormonas. So that was like a light bulb moment for me. I was so excited. This was like the missing piece in all of the stuff that I was doing. So my protocol is a combination of all of those things together. And there is already contraceptive detoxing in homeopathy, but it's slower. It's a much slower process. And women don't have that time and won't give themselves that time because they're living month to month. They need to get quicker results. Y entonces conocer el trabajo de este homeopata de los Países Bajos fue como que se prendió un foco en mi vida, como que encontré la pieza que me faltaba. Estoy consciente de que ya existen protocolos de desintoxicación de detox de anticonceptivos. Ya existen protocolos en la homeopatía tradicional. Sin embargo, las sugerencias que se hacen para este tipo de trabajo son de mucho tiempo. Y las mujeres no se quieren dar el tiempo puesto que vivimos mes con mes. Necesitamos algo que funcione más rápido. Okay. Women also will not devote that much time to their own healings because they're so busy looking after other people. So it has to be something a bit quicker. So my approach and what I'm teaching in this course is a combination of all of those things. And it's something I have been doing for the last four years. And it's working really, really well. But it's not, I still have to get a beautiful all over remedy. I still have to give, I still want to give support for different parts. And the detox runs alongside. Very gently, but it's not the main part. It's just something that brings it all together. No matter. Entonces, de hecho fue como cuando yo reuní todos estos recursos que acumule En relación al acompañamiento de la salud de las mujeres Y decidí lanzar esta formación. La idea es que el detox está debajo de otras bambalinas De forma muy gentil trabajando y haciendo su aporte al proceso de sanación de la mujer. pero hay otras cosas que también se les debe compartir a las pacientes para que se logre ese trabajo integral. Entonces, esta integración de todos estos conocimientos que se les otorga a las mujeres para acercarnos a eso, nunca sería yo fan de compartir que solamente se abordara el tema de salud femenina de este tipo únicamente a través del detox de hormonas. Siempre tiene que ser el conjunto de herramientas que se comparte. Evidentemente, hay varios remedios que aparecen una y otra vez cuando yo estoy tratando a las mujeres que son relevantes en la sanación de muchas de ellas. Sin embargo, es importante usar todas estas herramientas para lograr el resultado que deseamos. Y es por eso que esta formación se tornó en una formación de 12 semanas y no en un seminario de un fin de semana. Porque en realidad me interesa que los homeópatas o las homeópatas que se inscriban experimenten toda esta variedad de herramientas que voy a poner a su disposición y también se involucren en el proceso de mirar y reflexionar sobre su propia salud menstrual, todas las historias que existen en las mujeres que llegan también a mi consulta con historias de abuso, cómo la homeopatía puede apoyar todo esto. Ok, so that's the course. One of the questions that I was asked is what sort of issues am I treating that I would need to use something like this? So I am only treating, with a very small exception, I'm only treating women who have deranged menstrual cycles. So I'm treating horrific period pain, horrific bleeding, irregular periods, low mood, feeling very, very flat, anxiety, or maybe somebody who's been through a few rounds of fertility treatment and wants to rebalance their hormones. Entonces una de las preguntas que me hacen es qué tipo de temas podemos tratar o qué tipo de temas podemos apoyar a las mujeres con este protocolo que se va a aprender y lo que yo estoy trabajando desde hace ya años con este detox son temas, por ejemplo, dolores menstruales realmente intensos, que creo que se conoce como this month, no, como se conoce, uy, tiene un nombre especial, there's a special name for really bad period pains. Existe un nombre, de hecho, creo que es una condición que tienes que ver con incapacitante el dolor, desequilibrios hormonales. So you spoke about horrific pain, horrific periods, what was the others? Very irregular periods, very low mood, feeling flash, and that's very, very common, feeling flash. Esta sensación de sentirse sin energía, de sentirse emocionalmente como en plano, como que no se mueve nada, también manejamos y tratamos temas como ciclos hormonales desajustados, ansiedad, anxiety. Yeah, or maybe somebody who's been through fertility treatment, or maybe some heavy, heavy medication that has interfered with their periods, like cancer treatments, and they want to rebalance. Y entonces también vemos temas como, o acompañamos a mujeres, por ejemplo, que han tenido varias rondas de asistencia para la fertilidad, y que se sienten desajustadas hormonalmente para regresarles a ese equilibrio. Y algunos casos también de mujeres que se sienten en desequilibrio hormonal después de tratamientos alopáticos muy potentes, como por ejemplo los que reciben las mujeres cuando tienen cáncer. Y las apoyamos para recuperar ese equilibrio, ese balance. So, somebody else asked me, what were the biggest blocks, what were the biggest blocks to women's hormonal health? Alguien más me preguntó, por ejemplo, para esta entrevista, ¿cuáles son los bloqueos más comunes o más grandes que existen para que una mujer pueda tener un ciclo menstrual, una vida hormonal saludable, equilibrada? OK, so I think the biggest block to a woman's hormonal health or any type of health is actually not being able to get the help that she needs. And usually the medical route is the first route that's tried. And so many women are gaslighted by their GPs. And this isn't meant to dog GPs or to demean medicine or say this is better. But I treat so many women who are told, well, every other woman has a period and she's able to get on with it. Or it can't be that bad because you're still able to go to work. Bueno, pues uno de los bloqueos más grandes que he encontrado para que las mujeres puedan tener un equilibrio y salud hormonal es el hecho de que no se pueden acercar a ayuda. Es un tema lamentable que tenemos casos de desequilibrios muy fuertes y las mujeres se acercan, por ejemplo, con su médico de cabecera o con algún doctor alópata. Y lamentablemente, aunque esto no es crítica al sistema de salud, muchas veces las mujeres se minimizan los problemas que presentan y se les dicen cosas como, pues casi todas las mujeres tienen cólicos o calambres menstruales. ¿Por qué tú no puedes superarlo? O pues no debes de estar tan mal, ¿no? Porque aunque te duele muchísimo, pues sigues viendo a trabajar. Entonces es acercarles información. El segundo bloqueo para que una mujer tenga una salud hormonal es, en mi experiencia, la falta de descanso, la falta de dormir bien y el estar trabajando de más. Esta combinación de estrés y no dormir bien y estar trabajando muchísimo sin descanso es el segundo bloqueo. But the third one, and one we're really going to focus on in this course, is the use and the overuse of contraceptives and synthetic hormones in general. Women are put on the pill at the age of 16. Then they're on some sort of synthetic hormone right up until after menopause. They go from the pill to maybe fertility drugs to HRT. Y el tercer bloqueo para la salud hormonal en las mujeres y en el cual nos vamos a enfocar en esta formación, en esta masterclass, es el tema de los anticonceptivos y las hormonas sintéticas. A las mujeres se les está poniendo o se les está recetando que empiecen a tomar anticonceptivos sintéticos desde los 16 años y en realidad en muchos de los casos pasan de tomar anticonceptivos sintéticos a los 16 años quizá a un tratamiento de fertilidad que también va a ser hormonal y sintético y finalmente gestionar la menopausia, la perimenopausia, con más hormonas de reemplazo, casi siempre sintéticas. Y bueno, en realidad la opinión que estoy diciendo es que es muy importante. Lo que estoy expresando es una opinión muy poco popular puesto que se nos ha vendido la idea de que estos anticonceptivos hormonales nos han dado la libertad de disfrutar de nuestra sexualidad en las mujeres y de tener una autonomía y eso no es posible que es verdad. Sin embargo, no estamos cuestionando los efectos secundarios que estamos observando que tienen este tipo de hormonas en las mujeres y debemos empezar a hablar de ese tema. Antoinette, they say that they give a sexual freedom, but I remember very well the pill took away my libido. Antoinette, yo recuerdo perfecto que nos están diciendo que la píldula anticonceptiva nos da nuestra libertad sexual de expresarnos, pero yo recuerdo perfectamente cuando la tomé que destruyó mi libido, era inexistente. Eso es por eso que los anticonceptivos son muy buenos para no embarazarse, porque nos quitan la libido, mujeres. Y claro, este no es el caso que aplique a todas las mujeres, sin embargo, estamos viendo muchas mujeres con este tipo de temas y por eso es que estamos desarrollando este programa Masterclass, esta formación. También, los contraceptivos son muy mucho overused. Se dan en lugar de investigación. Así que hay un montón de, proba esto, proba esto, proba esto, y las mujeres se movilizan de un tipo a otro. El problema también con los anticonceptivos que son sintéticos es que se están dando como si fueran dulcecitos o caramelos, en vez de hacer un trabajo de investigación de los síntomas de salud de la mujer que está presentándonos. Entonces, es una forma muy fácil para mucho personal médico para decir, bueno, entonces prueba estas hormonas, y si no, pues prueba esta, o le subimos o le bajamos. No, 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 no. En realidad, ¡ay, Andoanet! Entonces, les quiero compartir esto porque yo he tratado en mi consulta mujeres que han estado tomando de manera ininterrumpida estos anticonceptivos sintéticos, sin tener ese descanso que se les sugiere a veces después del día 21 para que tengan ese sangrado falso que se genera. Mujeres que están tomando anticonceptivos en la mañana y en la noche, y mujeres incluso que tienen el DIU con hormonas y que además se les están dando hormonas sintéticas orales, y todos sin investigar qué es lo que está de fondo detrás de estos síntomas que presenta la mujer. Es horrendous, qué horrible. Es shockable, y no hay investigación que se ha hecho, muy poco, muy poco. Entonces, otra pregunta, ¿hay otras medicaciones que pueden causar problemas con hormonas? Y hay, y podemos cubrir esto en el curso también. No son tan seriosos, no causan tanto problema como contraceptives, pero son cosas como tratamientos de fertilidad, porque son hormonas sintéticas, o tratamientos de cáncer, o incluso los esteroides, muchos esteroides. Ok, entonces, otro de los medicamentos que también generan algunos síntomas de desequilibrio hormonal pueden ser, por ejemplo, los tratamientos de fertilidad, porque igualmente son hormonas sintéticas, los tratamientos de cáncer, que también nos causan problemas hormonales. Y, ¿cuál fue el tercero? Cancer treatments, fertility treatments, steroids. Sí, y el uso de esteroides también nos puede provocar temas hormonales. Antoinette, ¿qué pasa con estas modas de las mujeres superfit, que quizá están haciendo uso de recursos que antes solo asociábamos con varones, como hormonas, inyecciones, para levantar el músculo más rápido, para ponerse fit más, o más delgadas, más rápido? Esto también sería un problema, ¿cierto? Es correcto, también es un tema este que mencionas, y lo lindo de la homeopatía es que nos trae un equilibrio al cuerpo, entonces todo este tipo de sensaciones también se pueden gestionar a través de la homeopatía para que la persona se sienta más en su cuerpo. Otra pregunta es si yo puedo aplicar este protocolo de detox en una persona que se encuentra actualmente o en el momento de la consulta tomando los anticonceptivos sintéticos. Honestly, I don't see much point because you've got two opposing factors working against each other, so we will never get the backlog of synthetic hormones cleared out while there's a daily dose coming in and refilling in that space. Mi respuesta a esta pregunta es que honestamente no tiene mucho caso estar tratando meopáticamente con el detox a una mujer que se encuentra actualmente tomando esas fíldoras o esos anticonceptivos, porque están estas dos fuerzas en lucha opuesta realmente. Entonces, mientras la mujer siga tomando, es mejor no tratarles con el protocolo. Pero nuestro trabajo como homeópatas y como educadoras es dejar a las mujeres saber que no pueden ser embarazadas cada día del mes, y esto es parte del curso de entender un ciclo menstrual natural y poder acceder a la gente. Pero lo que sí podemos hacer como homeópatas y como educadoras es hacer saber a las mujeres la realidad de que no pueden embarazarse absolutamente todos los días de su ciclo, que deben de conocer mejor su ciclo menstrual para entonces poder identificar que son realmente pocos los días en que podemos quedar embarazadas. Y eso es algo que también vamos a abordar en el curso, en la formación. Conversación y información es siempre buena, porque algunas personas, porque no tienen autonomía del cuerpo, están afraid de salir de contraceptos. La información que se les otorga a las mujeres es muy importante, porque el motivo por el cual muchas mujeres no dejan los anticonceptivos es por la falta de información y de conocimiento, la falta de autonomía del manejo de sus cuerpos. Entonces, acercarles esta información es una de las maneras en que las empoderamos para que dejen esos anticonceptivos o esas hormonas. Muy bien, y ahora los resultados más lindos que hemos tenido, vamos a pasar a las cosas lindas. ¿Qué resultados ha tenido Antoinette con las personas que ha tratado a través de este protocolo de detox? La número uno que las mujeres dicen a mí es, «I feel like myself again», porque algunas mujeres solo tienen esta fracidad emocional, no se sienten feliz, no se sienten triste, no se sienten nerviosas, solo se sienten… Cuando haces esto, cuando trabajas así en homeopatía, se vuelven a las emociones, y eso es lo que dicen, «I feel like myself again», «I'm fun again», y me encanta eso. Pues, una de las cosas que me encanta es que las mujeres dicen, la gran mayoría, lo primero que dicen es, «Después de detox me siento nuevamente como yo, me siento divertida», porque hay una sensación cuando estamos con estas hormonas en el cuerpo, de que todo es igual, no nos sentimos tristes, no nos enojamos, tampoco estamos contentas, es como una especie de emociones planas, sin subir bajas, sin nada, y el que ellas regresen a sentirse como ellas mismas, es una cosa muy linda. Otra cosa que se mejora con el detox hormonal es los calambres o dolores menstruales. Las mujeres nos reportan que de sentir un dolor, digamos, del nivel 8, de 10, logramos reducirlo a un dolor menstrual de 2, de 10. Y eso para muchas mujeres ya es como, «Me curé, ya estoy bien, esto lo puedo gestionar». Las mujeres se reportan sentir más enfocadas, más claras, más en su mente también, más enfocadas. Hay un cambio que sucede cuando dejamos los anticonceptivos, donde también el sangrado se regula, las mujeres tienen menos problemas o síntomas cuando ovulan, y todo regresa al equilibrio. Entonces, esa parte de enfoque mental regresa también. La energía mejora, la vitalidad mejora, se sienten más en sí mismos, hay personas que han dificultado para ser embarazadas, cuando haces una buena clara, y la libido es restaurada. Pero quiero hablar un poco más sobre la libido, por un segundo. Muy bien. También otra cosa que nos reportan las mujeres, aparte del regresar este enfoque, es que la libido regresa. Algunas mujeres, después de la desintoxicación que estaban intentando embarazar, si no lo habían logrado, lo logran puesto que se empieza como de cero. Entonces, me gustaría hablar un poquito más sobre el retorno de la libido después de un detox hormonal. Así que si estás pensando que este es el magicول para restoring la libido, es no porque la libido es no solo tiede in con los hormones. Es tiede in, es tiede in, so much with the relationship you're in. Y sometimes women come to me and say, oh, can you do something about my libido? I've no libido. I never want to have sex. I don't feel like it. And when you say, what's your relationship like? And they go, that's the problem. y un pequeño niño no va a salir pero la educación ayuda con eso todo tiene que ver en este tema del libido no solamente las hormonas so that's how I work when I see somebody I give them an 8 week protocol and I bring them back after that a few weeks after that for a second for a second consultation and often that is enough very often when you're working like this people only need two consultations they might need to come back a year later two years later but often two often two is it muy bien y esa es la manera en que normalmente yo trabajo con las mujeres vienen a su primera sesión se les empieza el protocolo de ocho semanas en ocho semanas regresan y típicamente ya en esa segunda cita es suficiente para que ellas estén ya con el tema resuelto muchas veces después regresan al año o a los dos años como para actualizarse pero el tema el tema que les molestaba el tema que les traía a la clínica con dos con dos sesiones con dos consultas típicamente se resuelve ok so that's it that's all my questions ok don't know if there's anything there anybody wants to ask there's anything ok ok estas son las preguntas que le enviaron a Antoinette previo a la entrevista y que resolvimos esta entrevista se va a quedar colgada para que puedas tú recorrerla en tu propio tiempo so these are the questions that were sent to Antoinette before the interview which we're going to lead on so you can listen to it whenever you have the chance in detail la pregunta de por qué evidentemente hay otras cosas que se pueden desintoxicar del cuerpo nos ocurría hablábamos de los esteroides y de medicamentos en algún momento se podría ampliar esta formación para hacer detox de otros de otros medicamentos y si tienes alguna pregunta por favor compártela aquí como comentario yo la presento Antoinette so one of the questions we got was evidently it's not just hormones that we can detox from but there can be like you said steroids and other medications so eventually we could work in a training setting to learn how to detox from those is that right? yeah absolutely I do find that contraceptives are the most serious block but there's loads there's loads of things that we can detox from fertility plastics heavy metals antibiotics heavy metals it's a really exciting area it's very very exciting but you know once you clear out I find that contraceptives are the most heavy handed and once you clear out those the body the body is better able to deal with the others yes 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 muchas otras cosas, medicamentos, antibióticos, metales pesados. Sin embargo, he encontrado en mi experiencia que lo que impacta más en la salud de las mujeres son las hormonas. Entonces, mi experiencia es que cuando haces este detox de hormonas, el cuerpo de las mujeres muchas veces puede ya lidiar con los demás. Otra pregunta que fue, Antoinette, si puedo hacer un detox de la hormona hormonal, por ejemplo, if I stopped taking the pill 10, 15, 8, 20 años ago. La otra pregunta es, si yo puedo hacer o me sirve de algo hacer este detox de hormonas, si yo dejé de tomar la píldora o la tomé hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Absolutamente. I see contraceptives as like, I see our hormonal system like we're continuously building blocks. We're building, you know, lovely strong walls of female hormones. And when we put in contraceptives, any type of contraceptives, it makes for very, very shaky foundations. And then we're trying to build on top of that with our own natural hormones. And it just doesn't work. And very often it all comes crashing down around perimenopause. We can meet fine up until then. And then there's serious issues. Absolutely. Absolutamente. Mi experiencia, nuestra vida hormonal, nuestra producción hormonal como mujeres, es un continuo. En algún momento se interfiere a través de estos anticonceptivos o estas hormonas sintéticas. Y es un momento en la vida de las mujeres tan importante que es como interferir en el establecimiento de los cimientos de nuestra salud hormonal. Y lo que sucede en mi experiencia es que tal vez en ese momento, cuando los estás tomando o poco después, no hay tanto sintomatología o problema. Pero en el momento en que llegas a la perimenopausia es cuando empezamos a presentar estos síntomas que requieren el apoyo de un detox. Es como si las hormonas dejaran una impronta energética en nuestro cuerpo. Y aunque en su momento parece que no nos afectan, va a llegar un momento en el que va a salir todo esto y vamos a tener los síntomas mencionados, ¿no? Question. Is the polycystic ovary syndrome, can that be cured or can that only be controlled? What is your experience with homeopathy? Vamos a hablar sobre homeopatía, Lely. I would say a lot more people, a lot more women have polycystic ovarian syndrome than realize because they've not had, they've not had investigation. So I treat a lot of people with it. It works really, really well with homeopathy and with diet. So I never say I can cure anything. I never, ever say I can cure anything because, because one person, one person's definition of cure is different to somebody else's. So for one woman with PCOS, getting a regular period and being able to ovulate is cure for Pues yo realmente nunca digo que puedo curar absolutamente nada porque la comprensión de lo que significa sanación para una persona puede variar de otra. Para una mujer con ovario polycystico, el volver a menstruar y que se quiten algunos de los síntomas ya va a ser suficiente para otra no. Sin embargo, en mi experiencia, este tema del ovario polycystico está en incremento en las mujeres por algún motivo y realmente sí he tenido muy buenos resultados con homeopatía. Thank you. Thank you, Aleli. Gracias, Aleli, for your question. Okay. Cysts, ovarian cysts, is homeopathy good for that? Vamos a hablar de homeopatía y los miomas, ¿eh? Homeopatía exclusivamente en este momento. Just homeopatía en este momento. Cysts, fibroids, endometriosis, all of those things, all of those menstrual irregularities I'm seeing all the time and homeopathy works really, really well. Sí, temas como miomas, fibromas, incluso la endometriosis, en mi experiencia, tienen muy buenos resultados a través del uso de la homeopatía. And I suppose that detox helps as part of the process, ¿no? The hormonal detox. Absolutely. El detox hormonal es parte del tratamiento de todos estos síntomas que mencionamos. Often, what women are presenting with, thinking that it's them, it's not actually something that belongs to them, it's a toxic buildup in their system. And when you clear out all of that, that's why the second consultation is so important, because you clear out all the synthetic buildup in the first, and in the second consultation, you actually see the woman for who she is, and what she really has, what's hers or what isn't. Sí, en mi experiencia, en realidad, muchos de estos síntomas que hemos mencionado, de los miomas y demás, se mejoran muchísimo, desaparecen después de un detox hormonal, porque es parte de lo que se está limpiando de esta acumulación de toxinas cuando llega la mujer a su segunda sesión de después de las ocho semanas de tratamiento, encontramos que ya es una mujer que nos puede estar mostrando realmente quién es ella, después de haber limpiado todo esto que le estaba provocando síntomas y bloqueando su personalidad, blocking her personality, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a empezar este training en el 1 de abril. Empezamos esta formación para homeópatas el día 1 de abril con el envío de un video que debes de recorrer antes de nuestra primera sesión el 16 de abril, donde vamos a reunirnos en vivo por Zoom con Antoinette. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la empresa de este tiempo de estar este entrenamiento localados! ¡Gracias! Good morning! ¡Gracias! ¡Gracias!